El miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte de Sortega, coincidió con productores en la necesidad de aprovechar reservas de eficiencia como alternativas de alimentación, sembrar más comida, criar cerdos de capa oscura y erradicar deficiencias que atenten contra la recuperación económica. Yo trabajé con dos inventadores y en este momento tuve que liquidar uno para no tener producción en Chapucucho. En un momento yo he llamado a la compañera Yasmín, la presidenta de la NAR, les pasé los listados de precios, estamos abiertos a que todos los productores que pasen por allá hacen contratos. Igual que hay que discutir por qué razón en las condiciones actuales, con el entorno que nos estamos enfrentando, por qué el costo de la carne de cerdo tiene un precio bastante alto. A lo mejor puede haber algún lugar que sea excesivo, habrá que discutirlo también, pero son de las realidades que tenemos que enfrentar y que hay que hacerlo con conocimiento, con un enfoque actualizado. Duarte Ortega instó a usar los adelantos de las ciencias. La Universidad de Cienfuegos avala el uso del maíz transgénico y capacita a los recursos humanos. Nosotros necesitamos que haya más comprensión, que se haga un esfuerzo también adicional, reconociendo, porque aquí estamos con los pies puestos en la tierra, reconociendo las limitaciones que tiene hoy la base principal de alimentación en los productores porcinos, pero que nosotros también reconocemos que se puede hacer un poquito más. Y ustedes, muchos de ustedes lo han demostrado. Pese a las condiciones excepcionales que afronta el país, se reconoció a quienes producen carne de cerdo, ejemplo a seguir para alcanzar la soberanía alimentaria. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.